Artes plásticas, hábil con sus manos y gran admirador de Eduardo Kidman, también de Osvaldo Guayasamín, número de herramientas, pinta palmeras, floreros. A veces uno como joven se frustra, piensa que le van a criticar, que le van a hablar, que está mal, pero yo siempre le he dicho que haga lo que haga. En Europa, Estados Unidos, mis obras se la están plasmando. Fueron expuestas en Panamá, Guatemala.